Todo lo que está transitando en la autovía del Este, un accidente triple, muy lamentable el accidente realmente, una guagua de transporte turístico, una guipeta de transporte turístico también, y también se vio involucrado un camión de obra, así que todos tienen que tener cuidado. Un reportaje para cuando se vuelve a la tarde, así que, precaución, venga manejando con cuidado, hay mucho aceite, gasoil, la pista de bomberos 9-11, están en el lugar asistiendo los afectados. Dicen aquí que hubo algunos heridos, pero nada humano que la mitad, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.